¿Cuál fue la última vez que sirvió como voluntario o se unió a una causa humanitaria? Mientras piensa la respuesta, quiero presentarle a un hombre conocido como el Ángel de Queens. Él fue nombrado el héroe de CNN en 2009, la categoría de guerreros de la comunidad y galardonado por su trabajo comunitario por el presidente Barack Obama en 2010. Él es Jorge Muñoz, quien durante nueve años ha entregado comida a jornaleros y desamparados en las calles de Nueva York. La historia de este hombre de origen colombiano ha trascendido fronteras y hoy nos visita en Atlanta y nos dice con ayuda de quienes ha logrado su objetivo. Pienso que un mira fue una necesidad, yo necesitaba, o sea, trabajaba solo, necesitaba colaboradores y los primeros que estuvieron allí presentes fueron los miraístas. Yo me uní con ellos, ahorita soy el director nacional de servicios comunitarios, que es el mismo, mi nombre lo dice, y trabajo de lleno con ellos porque fueron los que en un comienzo pusieron toda la voluntad. Muñoz ha repartido 170 mil comidas y unas 130 personas con necesidades de alimentación básica se benefician día a día en Nueva York. Él ahora lidera la sección de servicios comunitarios del movimiento político Mira, que nació en Colombia y que en Estados Unidos también sirve una labor humanitaria. Yo somos una organización sin ánimo de lucro, sin ánimo de lucro. Trabajamos con un ejército de más de mil voluntarios en la costa, en toda la nación. Tenemos más o menos 27 sedes en tres estados de la nación y nuestro enfoque es ayudar al inmigrante. El también conocido como Ángel de Queens afirma que entre los hispanos en Estados Unidos el sentido de voluntariado es muy palpable. Practicar miraísmo es muy bonito, practicar miraísmo es llevar a pleno lo que uno tiene por dentro, lo que es el ser humano en realidad por dentro. Decirle a alguien que está enfrente suyo, que vino a buscar una ayuda, que vino a buscar una información, decirle yo soy miraísta, la biblioteca de miraísta es servir a la persona sin esperar nada a cambio. El hispano muy dado a eso, pienso que el hispano cuando se ha dado, cuando han habido catástrofes, los primeros que han dado a la cara son los hispanos. Mire que en los ataques del 9-11 la gran mayoría de los que entraron a hacer trabajo voluntario fueron los hispanos. Muchos hispanos se hicieron presentes sin esperar nada a cambio. Y fue ese sentimiento de hacer algo por los demás que motivó a que Michael Pinzón se uniera al movimiento Mira en Atlanta. Yo soy interesado en unirme a una causa, desgraciadamente mucha gente usa de que vamos a apoyar, vamos a ayudar, pero al fin no se hace nada. Yo vi en Mira una organización muy seria, muy respetuosa, muy dada a lo que realmente dicen, lo hacen, y quise por eso unirme y aportar en lo que yo sé, yo puedo aquí en la comunidad para apoyar el miraísmo y la organización. Realmente lo que estamos haciendo es cierto, lo que estamos tratando es de ayudar a la comunidad, es concientizar a la gente de los problemas que hay para nosotros los latinos, los hispanos, y cómo poder unificarnos y ayudarnos, que es lo que creo que hace falta aquí en este estado y en el país. Así el equipo de voluntarios de Mira se prepara para continuar sus labores también en el estado de Georgia. Georgia seguirá adelante con el enfoque en el medio ambiente. Aquí simbólicamente se adoptaron unas calles y es como nosotros podemos de pronto concientizar a la comunidad de que hay que ayudar al medio ambiente. Si el individuo por separado ayuda al medio ambiente, podemos hacer mucho. Y eso es uno de los enfoques de Mira aquí en Atlanta. Si usted desea conocer más sobre esta organización, sus miembros, su misión y los proyectos próximos, precisamente mañana hay un evento en el condado de Winnet, la información ya aparece en pantalla. Cabe mencionar que Jorge Muñoz estará ahí, por si usted desea conocerlo. Después de esta pausa regresamos con más de Noticiero Telemundo Atlanta.